Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándola TV. Miguel Baroni se sometió a otro tratamiento estético. Primero fue el rejuvenecimiento facial y corporal. Ahora Miguel Baroni lo vuelve a hacer y realiza nuevo procedimiento estético. Primero Miguel Baroni llamó la atención por su importante pérdida de peso que de acuerdo con su esposa Caterina Ciashoque fue el resultado de haber tenido COVID. Luego de esa experiencia el actor decidió someterse a un tratamiento estético de rejuvenecimiento en cara y cuerpo para panear los resultados de su drástico adelgazamiento. El pasado mes de junio de 2023 el famoso optó por realizarse un cambio de look ante los rumores de que regresa a la actuación para actuar en una secuela del exitoso melodrama Pedro el Escamoso que este encarnó. Ahora presume que se sometió a un nuevo procedimiento estético y se trata del rejuvenecimiento de cejas. Fue el protagonista de la telenovela Marido en alquiler el encargado de dar a conocer este nuevo trabajo en su rostro. Asimismo un video donde se le ve en la estética mientras muestra el especialista. Enrique Guzmán trabaja con sus cejas. Enrique Guzmán el artista papá. Si hasta para las cejas rejuvenecidas hay niveles. Escribió Baroni para acompañar el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los comentarios por supuesto y por parte de los cibernautas no se hicieron esperar. Ya se está pasando de vanidoso y ya no hay reversa e envejece con dignidad. Hay niveles papá. Volvió Pedrito el Escamoso. Me alegra mucho que hayas rejuvenecido. Se te ve mucho mejor. Eso sí, a engordar un poco. Hay niveles papá. Hay que aceptar la vejez. Se hace mil cosas y queda siempre viejo. Se ve muy lindo con esas canas. Es muy lindo Baroni. Y esto me lleva a reflexionar de la vida. Miguel Baroni fue un galanazo. Pero cuando la vejez llega ni todos los tratamientos pueden volver al galanazo que fue una vez. Fueron algunos comentarios. Miguel Baroni ha dejado claro que no teme a ser abierto con este tipo de cuestiones personales. Y lo vuelve a mostrar ahora. ¿Qué te parece esta noticia? Vamos a ver tus comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos los videos. Y suscríbete para más noticias. Hasta pronto. Hasta pronto.